vamos a llegar arriba la tercera vez que bota su botella de agua no entendemos por qué manos de mantequilla algún problema de tener las manos de circulación acá se ve muy bonito el lago el sol molesta un poco ahí ven ustedes qué bonito el lago como bien arriba están los chicos están todos acá más clemente, tabiña, elie, acá estoy qué imenso al lado hay muchos pasos vamos a apagar el teléfono